Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y a decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar Y a las dice primero Suele ser quien ama más Y amar es darlo todo sin pedir ni esperar Volverte a ver, volverte a ver Hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y a decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí